La comunidad, todos sus vecinos y familiares continúan en shock ante un espeluznante hecho. Con solo 18 años, perdió la vida y se acusa de esto precisamente a un cuñado. Nuestra compañera Yulisa Tavares nos cuenta esta historia. Supuestamente de tres estocadas y luego utilizando otro objeto para terminar con su vida, es un también tercuñado de Daniela Elías. Yo sé que él vivía, ellos vivían en una casa y él y los dos hermanos compartían la misma casa. Él vivía en su lado y él con mi hermana, con mi sobrina vivía del otro lado. Entonces parece que él no sé si era que estaba enamorado, no sé si era que estaba obsesionado, pero el hecho fue que cometió ese hecho. Yo me di cuenta cuando el marido vino y estaba llorando que le habían matado a su mujer, me habían matado a mi mujer, me habían matado a mi mujer. Eso fue lo único que yo sé de todo, pero que ellos tenían algún sí o no, yo no me doy cuenta, porque ella no hablaba conmigo. Ella lo único que me decía, si yo podía hacerle algo a ella, se lo hacía, pero ella no hablaba conmigo de su situación. De ahí yo no sé más nada. Y que eso me parte el arma, me tiene a mí confundida. Yo no sé cómo estoy, yo no sé, porque eso fue un golpe que nadie lo esperaba. Eso fue un golpe demasiado grande, nadie esperaba eso. Eso es lo único que yo siento, nada más. Vecinos aseguran que este caso conmovió a todos los residentes de Boca Chica y que hasta el momento desconocen la verdad de este suceso. Dejó dos niños en orfandad que están ahí. Esperemos que el que hizo eso pague por lo que hizo, lamentablemente. Es una pérdida que no se puede recuperar. Esa muchacha era tranquila de su casa, se apuntaba en la escuela de noche porque estaba estudiando, llegaba a trabajar, de casa y familia. Y era una muchacha que tiraba para adelante. Y eso ha causado un daño terrible aquí en el barrio. ¿Está detenido la persona que cometió supuestamente el hecho? Él mismo, después de cometer el hecho, fue y se entregó a la policía. Y que fue el cuñado que le hizo eso. Una persona buena, ella era bien, se llevaba en el barrio bien con nosotros. Lo que pasa es que ella no vivía aquí en el barrio, ella vivía para ahí, por el lado de los bomberos. ¿Qué tiempo tenía usted conociendo? O desde que nació, yo la vi chiquitita desde que nació. Una muchacha muy tranquila, que todo era risa y siempre iba a ver a su abuelo para allá, para el patio. Y cuando yo escuché eso, eso me condenó mucho. Dejó una bebé de dos años, ahí anda la niñita. La niña tenía el celular en la mano y como que se subió encima de la mamá. Y salió bañadita en sangre la muchachita. Y cuando el papá llegó, que fue echar gasolina, que llegó a la casa, le dice a la niña, ¡Mija, ¿qué fue? Y cuando así escuché que los vecinos decían que la niña con el celular en la mano, y el papá la ve bañadita en sangre, pues fue cuando el psicópata la mató. Parece que la niña se le subió arriba. Él la mató con un pico, porque él le dio tres puñalas y después le dio con un pico en la cabeza. Vamos ahora a esta moca, al sector Guauci. Y allí una discusión que inició porque presuntamente había una persona mal parqueada, termina con una persona, un joven muerto de una estocada en medio de esta discusión. Nuestro compañero Rafael Martínez estará ampliando esta información más adelante. Rudo Burgos Martínez, de 54 años de edad, nos narra un escalofriante hecho. Un hijo suyo le apuñaló seis veces luego de intentar quitarle la vida con un arma tipo chagón que aparentemente se atascó. Cuenta su historia desde el hospital Ramón Matías Mella, en Dajapón. Un hijo mío le ha dado con que la propiedad de mi casa, él la quiere para él. Él dice que yo no tengo casa, que esa casa es de él, que yo le regalé una casa a la hija de mía y que yo le regalé un montón también a de 75 mil pesos. La cuestión es que yo en mi casa no puedo hablar. Él es el papá mío en esta situación. Hace un año me dio como cuatro planazos o cinco. Yo fui a la fiscalía. Ahora hay una ley como que hay que proteger a la familia. Pero ya tiene una familia mía, este hombre lo que quiere es matarme, para que cobrarme una herencia, que yo no me muestro todavía. ¿Qué sucede ahora? Le estoy reclamando que la hija de él está desnuda, que le ponga ropa, que la mujer se preocupe por él, que se casó con una mujer. Entonces le ponga atención a la niña y él lo que hizo fue que me atacó con un cuchillo, me tiró con un chagón, no salió la bala, pero entonces fue y me dio varias puñalas por la espalda. ¿Qué yo lo doy ahora? Una arma llamada Rambo, cuchillo Rambo. Y yo lo que pido es que se me salga de mi casa, porque yo no me muestro y yo no le puedo dar mi casa, porque ahí es que yo voy a pasar mi vejez. Yo me sacrifiqué para tener mi casa. Él no puede querer ahora una herencia, antes yo no me muestro. Y la fiscalía, mire, yo tengo cuántos días aquí. Está bien, ayer me sumaron todos los pedientes, pero de vez ya ha de venir un policía, porque cuando me den de alta, ¿para dónde yo voy? A que me mate de nuevo para allá. Yo no quiero ver y no me puedo quedar en la calle, porque ¿cómo me quedo en la calle? Una mujer está en estado delicado. Según el más reciente informe acerca de su salud, fue atropellada por una pasola que a su vez fue impactada por una jipeta en Esperanza. Según informes, el conductor de la jipeta presuntamente estaba bajo los efectos del alcohol y se dio a la fuga, pero fue arrestado más tarde en su residencia. La víctima recibe atenciones médicas en el centro privado con múltiples golpes en el cuerpo. Las autoridades aún investigan los detalles de este incidente. Yo quiero que el gobierno sepa que si los de abajo nos movemos, los de arriba se caen. Entonces no vamos a ceder a su chantaje, no vamos a cederle el país a los haitianos, que es lo que él está buscando. El director del Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas, Félix Grullón, consideró que a pesar del rechazo que ha mostrado a la ciudadanía al proyecto de modernización fiscal, el presidente Luis Abinader en su momento hará un gran pacto fiscal con los sectores productivos del país para continuar las obras necesarias para el desarrollo. Para llevarlo a un desarrollo total, a un país primer mundista, debemos hacer la reforma. Claro está, no es la reforma que se llevó al Congreso, porque tú llevas una propuesta de discusión, de debate, de intercambio de ideas, para sacar lo mejor entre todos los sectores. Lo que pasa es que mucha gente no asumimos responsabilidad. Y estas responsabilidades hay que asumir entre todos. Y le pedimos a cada una de las organizaciones, llávesele el empresariados, llávesele los microempresarios y todos los grupos organizados, que el país lo dirige el presidente Luis Abinader, bien dirigido, con buenas intenciones, con el deseo y con las condiciones, con la autoridad necesaria de escuchar, de trabajar en el área económica, en el área con los eclesiáticos y con todos los sectores para tener un mejor país. La autoridad necesaria de escuchar, a la República Dominicana de no cumplir con los derechos humanos al momento de deportar ilegales. En tanto, autoridades dominicanas aseguran que continuarán estas deportaciones pautadas de manera semanal. Nuestro compañero Carlos Guzmán visitó el Congreso y nos habla de la aprobación de los legisladores a estas medidas. Los diputados defendieron la posición de República Dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas, quien aseguró no ser la causante de la crisis que viva la vecina nación de Haití, al tiempo que los congresistas llamaron a las autoridades de migración a intensificar las deportaciones de toda persona que se encuentra de manera irregular en el país. Nosotros estamos haciendo lo que la ley de migración manda, estamos haciendo lo que es correcto desde el punto de vista de lo que es el control migratorio. Entonces, lo que hizo el canciller se inscribe dentro de lo que debe ser la postura de cada ciudadano dominicano que entiende que la parte migratoria colapsó, que no podemos cargar más con el problema haitiano y eso es lo que debemos hacer todos. Tienen que ser más masiva la deportación, tienen que pasar los 10.000, porque si ustedes caminan los barrios y se dan cuenta de la gran cantidad de motoristas, la gran cantidad de nacionales haitianos que están de manera diseminada en todo el territorio nacional, señores, esto es incontrolable. El canciller Roberto Álvarez tildó de insensata la solicitud de varios países quienes pidieron al gobierno dominicano detener las deportaciones producto de la inseguridad que persiste en Haití, al tiempo que los legisladores aseguraron que el embajador haitiano ante la ONU solo busca hacerse la víctima. La República Dominicana debe de reclamar su soberanía, poner ahí, a punto, su soberanía, repatriando lo que no son legales en nuestro país. Mira, esa ha sido la cultura de los gobernantes, si se le puede llamar gobernantes, de los dirigentes de Haití, privar en víctimas, porque ellos entienden que las grandes potencias siempre están al lado de los débiles y recurren a los organismos internacionales a gritar y a tratar de sindicar a República Dominicana como un país que de una manera rechaza la presencia de los haitianos acá. Estados Unidos es un país inmenso que les sobra tierra, que se lleven la mitad de los haitianos para allá mientras tanto, y que los regresen a Haití cuando el problema esté resuelto. El ministro de Relaciones Exteriores fue enfático en señalar que la República Dominicana no detendría las deportaciones de todo haitiano que se encuentra de forma irregular en el país, ya que esa medida equivale a una frontera abierta entre ambas naciones. Esta postura encontró el total respaldo de los congresistas, quienes llamaron al gobierno dominicano a intensificar las repatriaciones de toda persona que se encuentra de manera irregular en República Dominicana. Y sobre este proceso, directores de área de la Dirección General de Migración se unen a la repartición de alimentos a extranjeros en condición irregular detenidos en el vacacional de Jaina. La campaña de la Sλλά de la Sámara Cambiamos ahora de tema y es uno al que damos seguimiento. Se trata de la elección de las autoridades municipales en La Vega. En el día de hoy, el bloque opositor de partidos exigió a la Junta Central Electoral organizar nuevas elecciones municipales en esa provincia. Cinco partidos políticos de oposición solicitaron a la Junta Central Electoral la convocatoria de elecciones extraordinarias para escoger a las nuevas autoridades del municipio de La Vega. Lo que hoy nos reúne aquí es la gran estafa realizada al electorado de La Vega el 16 de agosto de este año, donde entonces nuestro municipio se queda acéfalo y entra en una crisis institucional. Esto producto de actuaciones del gobierno a nombrar a nuestro anterior alcalde como ministro, jugada planificada meses antes de incluso ser inscrito como candidato. Esto no solo se queda ahí. En una burla más grande para el electorado, intentan imponer en una supuesta terna al diputado más votado para tomar la alcaldía. No solo eso, también en una burla jugada para evadir las normas y violentar la Constitución, intentan introducir un transitorio para darle la potestad al presidente. Es notorio que no hay ni base legal ni constitucional cuando en plena reforma intentaron hacer esta jugada. Los partidos políticos Fuerza del Pueblo de la Liberación Dominicana, PRD, Bloque Institucional Social Demócrata y Demócrata Institucional PDI, aseguran que la mejor manera para resolver el limbo jurídico es la convocatoria de elecciones extraordinarias. Se compromete desde hoy a unificar esfuerzos para la celebración de elecciones extraordinarias en el municipio de la Concepción de la Vega y la protección y el respeto de la voluntad popular de dicho municipio, las leyes nacionales y la Constitución de la República. De manera conjunta, deciden adherirse a la solicitud depositada por opción democrática ante la Junta Central Electoral para la celebración de las nuevas elecciones el día 26 de agosto del 2024. C. Los partidos políticos suscribientes que tengan representantes en la sala capitular de dicho ayuntamiento se comprometen a que estos actuarán bajo la dirección del presente acuerdo firmado dado a la ilegitimidad y limitaciones de actuación legalmente establecido para el secretario general que hoy funge como alcalde interino. El plazo otorgado para que la Junta Central decida vence el próximo 26 de este mes de octubre. Yo llegué aquí en el 55 y mírenme mi edad ya donde estoy. Trabajando, sembrando y pasando las mil y una nueve. Residentes en ocho comunidades de Comedero Arriba dicen sentirse desesperados por las amenazas constantes de la familia Tejada Rodríguez. Yulisa Tavares nos explica. El gobierno tiene que saber que nosotros hemos pasado mucho trabajo en estos terrenos. Yo llegué aquí en el 55 y mírenme mi edad ya donde estoy. Trabajando, sembrando y pasando las mil y una noches. Los municipios afectados están ubicados en las comunidades Los Pinos, La Salsa, Blanco, Yujo, La Romana, Ercán, El Hoyo y Los Capaces. Y es que nosotros hemos criado nuestra familia y todos los que tenemos. Aquí se produce mucha yuca, mucho plátano, ganado, cacao y aquí trabajamos. Yo puedo decirle, mi abuelo murió de 100 años, mi papá tiene 87 años, soy su hija más vieja, tengo 60 años y críe a mi hijo aquí. Además, el sacerdote Fidel Néstor asegura que las familias en la demarcación temen reclamar sus derechos de ocupación de los terrenos, en los cuales han trascendido cinco generaciones de sus familiares de más de 70 años. La importancia muy reducida del ser humano frente al poder y el dinero. Y tuvieron que quedarse algunos en sus camas, algunos con miedo, algunos heridos, dolidos, algunos que no pueden seguir caminando. Estamos siendo amenazados por la familia Tejadas Rodríguez, en representación de su hijo Héctor Julio Tejadas Rodríguez, el cual dice ser el heredero de más de 23,672 tareas de tierra. Los afectados dejaron claro que no estarán abandonando estos terrenos, pues es donde están sus hogares, las escuelas, donde estudian sus hijos y donde levantan el sustento de sus familias. Para AN7 Noticias, Yulisa Tavares. Hemos llamado a las autoridades competentes, al ayuntamiento, a cada rato vienen, se llevan el agua, pero el problema sigue ahí. En la calle Respaldo San Vicente, a esquina José Mezón, en Los Minas, dicen estar desesperados. Con cada llovizna hay una inundación. Los residentes y transeúntes de la intercesión Respaldo San Vicente, esquina José Mezón, en Los Minas, Santo Domingo Este, aseguran estar angustiados por las inundaciones que se generan en la zona desde hace más de un año. Ese problema tiene ya más de un año y hemos llamado a las autoridades competentes, al ayuntamiento, a cada rato vienen, se llevan el agua, pero el problema sigue ahí. Ahí tenemos una estancia infantil que creo que tanto afecta a esos niños como a toda la comunidad en sentido general. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿El drenaje está tapado? ¿Cuál es el problema? El drenaje está tapado, entonces ellos vienen, se llevan el agua, pero desde que llueve o alguien tira un poquito de agua, ahí vuelve el problema. La situación se agrava más ya que los comerciantes del entorno están siendo afectados por la problemática. Las últimas cuatro semanas ha venido un ingeniero ahí con un camión de esos de los de pozos, de sus zonas de los pozos, viene, jala el agua, se tira foto y se va. ¿Está afectando sus negocios? Claro, eso ahí tenemos que comprar cloro y pote de cloro y echarle a eso ahí para que los mosquitos no nos maten. ¿Y se le adentra también el agua a los negocios? Sí. Mira, anoche fue que llovió y mira el agua cruza para acá. Eso es lo que trae, imagínate, agua estancada, que venga, bacterias y muchas cosas, es lo único que eso genera. Así mismo temen que esas aguas estancadas generen un brote de enfermedad en la zona. El síndico manda un camión ahí a cada rato a limpiar, pero yo no sé cómo lo limpia, porque siempre está lleno. Nada más hay que decir va a llover y ya está lleno. Esta esquina hay que andarle rápido, porque como usted mencionó anteriormente, a través de esto nosotros podemos, puede traer muchas enfermedades. Y supuestamente hay un ingeniero trabajando en esta problemática, pero no vemos soluciones. Vienen con un camión, vacían esta parte, luego se van, tiran fotos como para ver qué está solucionado y nada. O sea, nosotros necesitamos que se ponga carta en el asunto, pero que accionen. Siempre, cuando suceden casos así, acumulamientos de agua, siempre hay problemas con los insectos, los mosquitos, la gente cruzando, usted ve que por ahí no puede pasar. Ahí han venido varias veces a sacar algo con un camión, varias veces y a sacar, o sea, limpiaron los inbornales. Pero, ¿qué sucede? Que dejan el material ahí. Cuando llueve de nuevo, vuelve otra vez y se llenan los inbornales. Aseguran que de no recibir una solución lo antes posible, se lanzarán a las calles a realizar protestas pacíficas. Para N7 Noticias, Yanivel Asensio. El suministro de agua y también arreglo de sus principales vías es el reclamo que hacen en el sector Licei-Cercadillo, en Villa Mella. Estamos aquí con un problema que no se sabe de cuándo estamos luchando con esta calle, esta escuela y este place. Y no tenemos nada, y nada más vienen y nos ofrecen que van a hacer, que van a hacer y no hacen nada. Y también es una situación que solamente Dios lo sabe. De cuando mi papá murió de 96 años y mi papá se llamó a una albulaza que estaba grave y mandaron dos albulazas y la otra de allá por el camino y no pudieron llegar. Cuando los caras aquí se quemó una casa y los bomberos pudieron entrar también por las calles. Los uniformes tienen que lavar todos los días porque los niños vienen llenos de lodo y aquí cuando cae una gotica de agua se llena y tienen que una vela base porque vienen llenos de lodo. Los motores también se activan, aquí los carros se dañan y todo por el uniforme. Lo correcto era meterlos por donde iban, porque España no tiene estudiantes, son los de aquí del cercadillo de Licei y esta zona, ¿no verdad? Entonces camuflajearon al presidente que no hubiera, por eso lo iban a meter, porque no le convenía, ¿no es verdad que sí? Entonces fíjense, solamente no es la escuela, porque una de las inquietudes grandes es la escuela. Las calles ustedes ya pueden ver, aquí no hay tembilo eléctrico, aquí hay una tiniebla, desde que llegó la noche no se puede mover para ninguna parte. Tengo que ni siquiera en el mismo vecindario. Estamos en la misma ciudad y al mismo tiempo estamos en un campo, y en pocos campos. Aquí no hay luz, no hay de nada, estamos cerca de la Jacoba. Pero la señora Betty Jerónimo se acuerda nada más cuando hay elecciones. Aquí somos huérfanes, aquí no tenemos nadie que vele por nosotros y necesitamos la calle. Si no, de lo contrario, vamos para afuera. ¡Vamos! ¡Que queremos la calle! ¡Que queremos la calle! ¡Que queremos la calle! ¡Que queremos la calle! El problema mío es que cuando hay un enfermo, hay que sacarlo cargado a la calle. Porque el 9-11 no entra aquí, no entra por la situación cuando juega. La calle es muy mala. Aquí vienen los políticos, oye, ni agua. Nosotros vivimos comprando tanquecitos de agua. Los que vienen son a buscar su voto, y después que los recogen, se van ofreciendo, ofreciendo. Y votan este pedazo. Nunca han venido a decir que déjame echar un camión de caliche, o déjame echar este pedazo. Porque nosotros no somos de caballo y vaca. Como camina en la vaca, así caminamos los chavos. ¡Que queremos la calle! ¡Que queremos la calle! El otro, ese play, miren las condiciones de play. Tambien ese play, miren, 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 estos niños están ahí. Para este el maje que está por ahí, el que écha apriando con macheticos para ellos, con otro un racho, a jugar un Kinkers, Cuando viene a ver, tenemos un choque, un gran liga aquí, pero hay que ayudarnos. Cuando uno agarra ese lodo, se embaja de agua suce, de pupú de vaca, de todas las cosas envenenosas. Y lo que queremos, las calles, porque nosotros somos unos huéspedos. Aquí toda la vida, no queremos que veamos las calles, porque para la gente no tenemos el mundo entero, no tenemos familia. Y tenemos familia en la República Dominicana. Somos huéspedos, señor, tantos niños, miren cómo están todos esos niños, huéspedos, con los pies negresitos, hay chancletas. Me cuento yo, con los chancletas, miren, me truco los pies limpios y miren cómo están. ¿Por qué? Por eso el ojo se va a hacer todas esas cosas malas, malignas, que hay en este mundo. Y eso. Gracias, señor, que la van a arreglar en nombre de tú. En nombre. Varios préstamos fueron aprobados en el día de hoy, con montos que ascienden a más de 600 millones de pesos. Dentro de las prioridades de este préstamo está solucionar el tema de los apagones y otros más. Leonardo Mercedes nos cuenta todos los detalles de esta jornada en el Congreso de la República. Leo, ¿qué tal? Gracias. Buenas noches. Este préstamo se hace a solicitud del Poder Ejecutivo y está consignado en el presupuesto de este año 2024, según lo informó el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Fran Paulino. Dentro de la partida de financiamiento que tenía el presupuesto que se está ejecutando, estaba esta partida, consistente en una suma de 300 millones, que ahora solamente va a haber un desembolso de 100 millones de dólares. Apoyo al presupuesto y a la gestión climática, que todos conocemos la dificultad climática que está pasando el país y el resto del mundo. Este préstamo está contemplado en la ley de presupuesto de este año. Está aquí. Y hay que ver, y yo me paro defiendo, por los objetivos que persigue. Aquí nosotros pensamos, cuando cae una bomba en otro país decimos, no, a nosotros no nos llega. Una guerra no nos llega. Por el cambio climático creemos que no nos llega, y nos llega, y nos está llegando. La solicitud fue aprobada con la mayoría de los diputados del Partido Oficialista. Sin embargo, la oposición alega que el país no vive el mejor momento. No estoy restándole ninguna importancia a este tema. Pero sí, la República Dominicana tiene que tener un análisis exhaustivo de cada uno de los casos que tenemos. Porque los préstamos, en la situación que está en nuestro país ahora, tenemos que ver si nos vamos a seguir endeudando. Y hay muchas propuestas interesantes que trajeron asociaciones. ¿Y de qué vale hablar de cambio climático? Si al final, ¿qué es lo que va a aprobar? Por más que nosotros justifiquemos, por más que hablemos de la inconveniencia de seguir aprobando, lo va a aprobar. ¿Para qué hablamos? Sin embargo, debo confesar lo siguiente. República Dominicana es el tercer país de América que paga más intereses por ingresos que recibe durante el año. Hago un llamado a los colegas diputados, a que tomemos conciencia de lo que estamos haciendo como legisladores. ¿Por qué este país no solo es de los que están allá afuera, también es nuestro, de nuestros hijos y de las futuras generaciones? Todos los gobiernos anteriores han tenido que recurrir a préstamos. ¿Cuándo? No se necesitaban. Porque eso es lo peor de todo esto. En aquel momento que no había pandemia, no se necesitaban y el país fue endeudado. Cuando llegó este gobierno, en el año 2020, este gobierno se vio en la necesidad de recurrir a financiamientos. ¿Para qué? Para enfrentar la situación que teníamos en ese momento. El préstamo aprobado este miércoles se produce justamente un día después de que el Poder Ejecutivo solicitara el retiro formal del proyecto de ley de modernización fiscal. Con esta información, retorno contigo al set de noticias. Muchísimas gracias por tu reporte, Leo. Buenas noches. Chóferes, nos narran la pesadilla que viven todos los días en la 30 de mayo. Detalles en instantes. No solo comunidades están exigiendo arreglo de sus calles, sino que nuestros periodistas son abordados en las principales vías del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Bueno, en esta ocasión se han detenido en la autopista 30 de mayo y los choferes que por allí transitan nos cuentan esto. Vehículos que usualmente se desplazan por la autopista 30 de mayo han optado por desviarse por diferentes rutas alternas debido al mal estado que presentan esas calles, así lo aseguran algunos choferes de diferentes rutas del Gran Santo Domingo. Esto es un cajo, cariño. Anteriormente era una agua en materia fecal, que era una cosa insoportable. Yo vivo aquí, tú no podías abrir la ventana. De hecho, tampoco, ahora que supuestamente arreglaron esto, tampoco se puede abrir la ventana porque eso es un solo polvo. Tú abres la ventana y al segundo tú tienes la casa llena de polvo. O sea, yo no entiendo. Porque si ellos arreglan ese pedacito ahí, que era ese pedacito nada más, ¿eh? No vinieron ese mío, o sea, al otro día, porque el otro día hay que alvearlo, ¿no? No, ahora esperan que se dañe todo eso, que ya mira cómo está, que esto es un caos. De noche pasan los carros, que yo no me escucho, óyeme, el estruendo, que tampoco dejan dormir uno tranquilo. ¿Qué tiempo tiene esta situación? Bueno, esta situación tiene varios meses, varios meses, así como está. O sea, se ha ido deteriorando paulatinamente, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque si le cae agua, ya fíjate cómo está eso, que parece un campo minado, lleno de hoyos, ¿me entiendes? Es insoportable, las personas para pasar ahí y mira cómo se meten de aquel lado de la acera, de la calle, que está propenso a que ocasionó un accidente, ¿me entiendes? Además, aseguran que los turistas le toman fotografías a la situación y que eso debería darle vergüenza a las autoridades correspondientes, por lo que hacen un llamado al gobierno. El llamado es que cómo puede ser que en una avenida tan concurrente como es el malecón, ¿eh? Que vienen los turistas, óyeme, a mí me da vergüenza ajena ver los turistas que se paran aquí nada más a tirarle foto a eso, a grabar eso. Eso da vergüenza, ¿me entiendes? Eso es todos los días, en la mañana eso es un caos aquí. Uno pierde una y dos horas para llegar de un extremo a otro de la ciudad. Es muy lamentable, esperemos que la alcaldesa y la obra pública hagan algo por nosotros. Al regreso, una historia increíble. Hombre es arrastrado por arroyo y otros graban sin ayudar. El contacto ahora es con Rafael Martínez desde Santiago, con las informaciones del norte de nuestro país. Buenas noches, don Rafael. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas noches. Agentes de la Dirección Regional Español de la Policía Nacional apresaron en el municipio montañoso de Jamábar Norte a una mujer y cuatro hombres integrantes de una peligrosa banda de malhechores. Con esta información iniciamos el bloque de noticias desde la zona del Siba. La mujer y los cuatro hombres fueron conducidos al destacamento policial de Moca luego de que agentes policiales de los departamentos de Jamábar Norte lo apresaran en la entrada de la represa de Jamábar Norte. Se desplazaban en esta yipeta y se le incautó cuatro pistolas, radio de comunicación, pasamontañas, chalecos, antibalas, celulares, cargadores y municiones. La preventiva, allá del departamento de Gaspar Hernández, pero ahí en Jamábar Norte, manejan la información, el personal de DICRIC, bien ese vehículo sospechoso, lo detuvieron, lo repisaron y se le ocuparon esas cuatro armas a esos cuatro individuos. Hasta donde tenemos conocimiento son de San Francisco y estaban en el área de nuestra competencia. Se informó que los cuatro hombres y las mujeres son de San Francisco de Macorís. Fue capturada esta mujer cuando intentaba burlar la seguridad del destacamento policial del municipio de Moca con varias porciones de sustancias narcóticas en una envoltura de mentas. Según la mujer apresada, la droga fue enviada por una tal niña dirigida a un tal guachi. Este filoso cuchillo utilizó el nombrado Francisco Corsino Castaños para ultimar al joven Wilfrey Osvaldo Amaro, presuntamente por el estacionamiento de una motocicleta frente a la residencia del victimario en el sector Guauci, en Moca. El joven recibió una estocada mortal por necesidad, según el médico legista. Lamentablemente una muerte inesperada, un culino de 33 años de edad, con una herida de arma blanca penetrante a mi torre izquierdo. Para mí es un hombre serio, pero el cobrador yo no lo conozco. Representativos de la sociedad, padres y amigos de la escuela y juntas de vecinos decidieron cerrar la escuela de la comunidad San Felipe Arriba, del municipio Pimentel, provincia Duarte. La medida es en reclamo de nombramientos de maestros, personal administrativo y una conserje. Los padres estamos concernados ante esta situación en la cual están pasando nuestros hijos en este centro, ya que para un niño tener un buen aprendizaje necesita de un ambiente adecuado para rendir sus estudios y en esta escuela estamos pasando por falta de higiene. La información desde el municipio Pimentel, provincia Duarte, la sirvió el corresponsal Dionisio Severino. Para mi parte, esto es toda la información que manejo desde la zona norte del país. Ahora desde Santiago devuelvo la señal al Centro de Noticias en Santo Domingo. Buenas noches. Buenas noches, don Rafael. Y bueno, desde Santiago nos vamos entonces hasta Estebanía, en donde la directora de los comedores económicos de allí, Marlene Melo, destacó la importancia de la institución por el servicio que presta a la población, incluyendo más de 400 raciones de comida que son entregadas en sus hogares por unidades motorizadas a personas envejecientes. Brindar comida con amor para que la gente pueda tener salud. Mi presidente, gracias mi presidente. Soy la mujer más bella de esta tierra, siendo su alcaldesa, porque estoy orgullosa de todo lo que usted hace por este país y sé que lo que siempre va a hacer es dirigirnos por el mejor camino. Gracias mi presidente. Gracias Edgar, feliz amigo. Gracias, Geraldo, que siempre está ahí cuando le llamamos para que nos mande los camiones. Pero sobre todo, gracias a Dios, porque podemos seguir. Tenemos que darle gracias a nuestro presidente, el licenciado Luis Abinabel, a nuestro director de los cobreros económicos, el dará un sorpresa. Con grandes desafíos, esta mujer llega a Estados Unidos y se demuestra a ella, también a nosotros, que cuando se quiere, sí se puede. Gracias. 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 ¿Vaña? Claro, sí. Tenemos al equipo de enfermería. Tenemos a tres enfermeras ahora mismo. También tenemos a una geriatra, la cual está caminando por aquí. Tenemos un equipo de psicólogas. También tenemos a terapeutas. terapeutas, y ahora tenemos a una odontóloga por igual. El concepto de Sarita Celeste Homes by Majestic es brindarle al residente una extensión de su hogar. O sea, ellos salen de su hogar ya por X, Y situación, y aquí el propósito es que ellos se sientan como si tuvieran en su propia casa. ¿Desde qué edad aproximadamente ya pueden traer personas aquí a este lugar? Todo depende de la condición. Yo he tenido residentes que han estado aquí hasta los 50 años. Imagino que con problemas de Alzheimer, seguro. O puede ser con problemas de Alzheimer, puede ser con problemas de también de Parkinson, o por problemas de que tienen alguna enfermedad que necesiten terapias. Gracias. 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 La inspiradora historia nos despedimos en el día de hoy, esperando que todos tengan muy feliz descanso, y que mañana como empiece, diga, hoy vengo a servir. Bye, bye.